Para estudiar estos temas que son profundamente teológicos, se requiere una sólida base académica en las escrituras que no se puede obtener sino en el aula de estudio. De modo que puedas sumergirte en el océano del estudio sistemático de las escrituras y descubrir no solo lo que está en la superficie del agua, que es maravilloso, sino que puedas también bajar al fondo las enormes riquezas que están reservadas solo para los valientes que deciden bajar a la profundidad y descubrir las bellezas y maravillas que esconde la Torah allá abajo, en los corales multicolores que no pueden ser vistos sino bajando al fondo y viéndolos y tocándolos con tus propias manos. Imagínate un enorme iceberg, imagínate un enorme témpano de hielo, arriba ve su punta impresionante, pero lo realmente grande está debajo y solamente se hará visible a los que deciden bajar y contemplar por sí mismos la grandeza de lo que no puedes ver desde la superficie. Sin embargo, no pienses que esto es todo, absolutamente no lo es. Lo grande es lo que muestro a mis estudiantes que deciden estudiar en profundidad, académicamente. Quiero que me acompañes a las profundidades y mostrarte toda esa belleza, toda esa riqueza. Solamente será accesible a los que decidan ir más allá, donde ahora te encuentras, y hacerte un explorador. Esto es todo lo que tienes que hacer, tomar la decisión. No seguir postergándolo, no seguir viendo los obstáculos, sino la bendición que va a significar para ti. Estudiar Torá con Dan Belbran. Mi experiencia es tu beneficio. Mi experiencia es tu beneficio. Y como dijera el gran rabino Gilel de Babilonia, nunca diga cuando tenga tiempo. Voy a estudiar Torá, tal vez nunca lo tengas. En otras palabras, que el estudio de la Torá no sea cuando pueda, sino que el estudio de la Torá sea para ti algo primordial, fundamental. Algo que lo pongas en tu agenda hoy mismo. Y en el tema de Yeshua como Mesías, estudiar Torá es fundamental para que sepas por qué creemos que Yeshua es el Mesías. En qué fundamentamos nuestra fe y cómo defender nuestros principios, nuestras creencias, nuestros valores, ante los argumentos de los que afirman, por ejemplo, que Isaías 53 no tiene nada que ver con el Mesías sufriente y que Yeshua no cumplió ningún requisito mesiánico para que sea aceptado como Mesías. Solamente cuando estés convencido por ti mismo, solamente cuando estés convencida por ti misma, podrá tu entendimiento racional de las Escrituras, podrá tu fe, tu emuná, soportar el bombardeo de argumentos que procuran desviarte del camino y mostrarte un sendero de redención sin Mesías y sin expiación de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. ¡Gracias!